Hola compañeros y compañeras, bueno, aquí comienza la aventura, he dejado la carretera ahí atrás, y esto es lo que tenemos, ahora iremos para ahí arriba, iremos a comenzar el fin de semana como digo yo, que hay que aprovecharlo al máximo, bueno, ya iremos grabando, adiós. Gracias. 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 compañeros. Esto va por ustedes. Un traguito de agua. Qué bien que sienta, eh. Bien fresquita. Gracias. 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 Muy bien. Tengo 3 litros aquí. Y como yo les digo, siempre es bueno conocer algún lugarcito de este escondido, donde se pueda obtener agua. Con esto de 3 litros hasta mañana. Voy a ponerlo un poco justo, pero es lo que hay. Pues ya. A menos que hay una distancia, la comida, el agua, la cama, el agua y la cocina, la cocina, la agua y la cocina. Gracias.